Curiosidades de los personajes de Hora de Aventura. Martin Mertens. Martin es el padre biológico de Finn. Se asume que fue un criminal. Sin embargo, se desconoce cuál fue el crimen que cometió para ser tomado prisionero en la llamada Ciudadela de Cristal. En escape en la Ciudadela, de la sexta temporada, se observa por primera vez, pero no tiene memoria de su hijo Finn. Su físico. Él es un persona robusta, podemos decir que no es obeso pero no está tan poco delgado, él posee una barba larga y además un bigote que sobresale de su barba. Es calvo, simplemente tiene uno pelo en su cabeza. Viste con un traje color rojo, una pechera que le cube todo el pecho, y también tiene dos botas del mismo color. Se nos habla de él, por primera vez en la serie en el capítulo, Los últimos deseos de Billy, de la quinta temporada, en donde Billy ya muerto, le dice a Finn que su papá sigue vivo y que vaya de verlo. Martin Mertens, aunque no lo creas, tiene varias apariciones en la serie, algunas de ellas son las siguientes. Escape en la Ciudadela de la sexta temporada, ahí es cuando es su debut físico. El visitante, de la sexta temporada. En el escape, de la sexta temporada. El cometa, también de la sexta temporada. Tiene apariciones menores como, Plano Astral y Pitidos, los dos en la sexta temporada. Martin, iba a parecer debutar en el capítulo, el Lich de la cuarta temporada. La idea original para la escena final entre Finn y el Lich, era el Lich pidiéndole a Finn el Enchiridion a cambio de devolverle a su padre. Gracias a ello, podemos decir que el Lich, conoce o sabe sobre el padre de Finn. Martin, tiene cierto parecido a Pendleton War, el creador de la serie. Él es el tercer humano puro, conocido que aún está vivo, después de Finn y Betty Groff. En su concepto original que fue introducido en el storyboard de, el Lich, se observaba su silueta como una persona musculosa. Martin abandonó a su hijo por primera vez cuando Finn era un bebé. También podemos decir que, en el capítulo Escape de la Ciudadela, también lo abandona ya que no le interesa estar con él y se va en una nave espacial, y también en el capítulo, el cometa, también lo abandona decidiéndose ir con el cometa y dejar solo a Finn otra vez. Martin jamás fue un buen padre, ya que como sabemos lo abandonó de bebé a Finn, y tampoco nunca se interesa por él. Martin tal vez pueda sufrir de a la Ismerg, ya que nunca recuerda nada del pasado. Solo le habla a Finn como hijo cuando lo necesita. En el capítulo, el cometa, Martin decide encarnar con el cometa, es decir, morir físicamente. Después de todas estas curiosidades, me gustaría hacer una dinámica especial para este vídeo, como sabemos casi todos, en la serie Hora de Aventura, existe un universo alterno, entonces podemos decir que Finn, tiene dos papás distintas, el del universo normal y el alterno. Me gustaría compararlos a sus dos papás para encontrar diferencias. Primero empecemos en lo físico. Martín alterno, y Martín normal, los dos tienen un solo cabello en la parte de arriba de su cabeza, los dos tienen barba, y los dos también tienen cabello en la parte de atrás de la cabeza. Los dos son robustos, y también tienen cuatro dedos cada uno. Obviamente los dos tienen ocupaciones diferentes y también vestuarios diferentes, uno es granjero y otro digamos que viajero en el espacio. También usan botas, eso es todo por la parte del físico. Ahora de personalidad, primero con el padre de fin alterno, se veía preocupado y protector con su familia, ya que abrazaba a su esposa cuando fin alterno sufría por los efectos de la corona y mientras su hogar se quemaba, podemos decir que es amable y preocupado por su familia, mientras que el Martín normal, es todo lo contrario, no le interesa Finn simplemente existe Martín, no es nada protector en conclusiones son totalmente diferentes en personalidades. Aprovechando, que este vídeo es de curiosidades del padre de Finn, digamos algunas del padre alterno. Debuta en el capítulo, Finn el humano, de la sexta temporada. En el capítulo el cruce, se le ve hablando con Finn alterno. No se le ha visto hablar jamás en los episodios Finn el humano, ja que el perro y el cruce, aún viéndose fuerte, no resistía ni se defendía de los ataques del clan del destino, aún ellos siendo más débiles que él. Esto, aparentemente, para evitar alguna represalia hacia su familia. Él es granjero, se sabe por su vestimenta, y además porque tiene una granja. La casa en donde vive es la misma, casa del golem de nieve en gracias. Según lo que Finn alterno le dice a Marceline alterna, que ni él ni su padre creen en la magia, y su padre dice que es solo para atraer chicas. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero y les haya gustado mucho, antes de despedirme, voy a mandar saludos a... Gracias por comentar los vídeos, en serio son los mejores fans, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartírselos a sus amigos. Esto ha sido todo por hoy, así que a expandirse mis aventureros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!